Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes Y noche sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así O no conocí el amor Es como en nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Tu luz me guiará Y donde yo no esté serás mi estrella Mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Es como en nuestro sueño Es como en nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada cambiará querida Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada cambiará mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo